Bienvenidos a mi dieta vegana, empezamos unos nuevos vídeos en el canal que no van a ser específicamente de recetas porque ya habéis visto que me cuesta mucho subir recetas y eso ¿por qué? porque subir una receta completa implica tener que estar en la cocina de casa implica también tener el tiempo de hacer el vídeo, de grabar las voces, es mucho más trabajo del que parece incluso subir una receta de blog es mucho trabajo sin embargo no quiero dejar de compartir algunas cosas con vosotros, sobre todo cosas que me estáis preguntando y esto no me lo ha preguntado nadie pero quiero empezar por aquí porque para mí es muy importante y es ¿por qué tenemos que comer bonito? es decir, ¿por qué tenemos que emplatar? ¿por qué tenemos que hacer que las cosas nos parezcan atractivas a la vista? pues porque estamos comiendo demasiado de prisa, estamos con un estilo de vida que no nos permite pensar ni un segundo y para bien o para mal nuestro cerebro está diseñado para antes de empezar a comer pensar que vamos a comer y no lo estamos haciendo, es decir, estamos empezando la digestión sin que a veces nos estemos dando cuenta a nivel físico de que vamos a comer, de que tenemos hambre porque igual no tenemos hambre, porque todos sabemos que a veces llegan las dos y hay que comer porque toca, por el trabajo y tenemos la comida preparada pero nos levantamos del ordenador, con la cabeza en el trabajo del ordenador o de donde sea, comemos y la primera idea que le viene al cerebro de que vamos a comer es que ya tenemos la comida en la boca pues mal, no, esto no funciona así entonces ¿qué tenemos que hacer? pues buscar una alternativa que nos sirva a nosotros ¿qué hago yo? y que eso lo hago yo y a mí me sirve pues yo lo que hago desde hace un montón de tiempo incluso antes de que existiera Instagram es emplatar es decir, comer bonito, hacerlo bonito y eso es súper importante para mí porque yo como muy deprisa y emplatar también hace que luego coma más despacio ahora veréis por qué una de las partes importantes de emplatar es saber qué vas a comer es decir, qué elementos tienes qué tienes cocinado, qué no tienes porque muchas veces no estás en casa cocinando en el último momento sino que tienes un montón de tuppers con cosas y lo que haces es pues elegir un primero y un segundo o un plato único bien balanceado eso es muy complicado de hacer bonito puede parecer pues no ya veis que en Instagram todos los platos que saco son todos bastante majos ¿no? alguno de vez en cuando queda bastante feo ¿no? que lo vamos a hacer pero en general son bonitos ¿por qué? pues porque es el rato que tengo yo para decirle a mi cuerpo que voy a comer y que voy a comer también y cómo me apetece comérmelo y también hacer que cosas que en principio a mí no me gustaban mucho como puede ser el brócoli o como pueden ser bueno, otras cosas que no me gustaban mucho de repente me parezcan apetecibles ¿por qué? pues porque a mí el ver una cosa geométricamente bien proporcionada me gusta me gusta ver algo estético me pasa con todo no solamente con la comida entonces si yo consigo que el plato sea estético voy a comer más a gusto incluso cosas que dices realmente Marta eso es comida de dieta de aquellas de de lo que comes cada día y muchos me lo decís es que siempre comen lo mismo bueno, es que las dietas a veces son un pelín monótonas pero es que a veces a mí me gusta comer lo mismo es decir yo si como aguacate por la mañana es porque me gusta y si como muchos purés también es porque me gusta y si tomo smoothies es porque me gustan es decir hay una parte de la dieta que es monótona porque tengo restricción de alimentos porque soy vegana y porque tengo colon irritable y por más cosas porque a veces no tienes tiempo de ir a comprar otras cosas similares que te irían bien pero que no tienes la posibilidad de ir a adquirirlas entonces todo eso se junta y hace que mi vida sea un pelín más monótona que una estrella de Instagram habitual que cada día te saca una cosa diferente que dices y con el medio repollo que ha hecho porque claro yo si hago un repollo pues me lo tengo que comer en varios días ¿sabes? no cada día puedo sacar una cosa y el aguacate si lo como cuatro veces pues os tendré que sacar cuatro días aguacate porque no lo voy a tirar ¿cómo lo hago para que? no a vosotros sino a mí eso que estoy comiendo cada día me parezca interesante porque claro si cada día veo lo mismo pues también me aburro pues hacerlo bonito tener imaginación es un momento de creatividad es un momento de pensar y sobre todo es un momento de comer conscientemente es decir yo sé que estoy comiendo yo sé si lo que estoy comiendo me va a sentar bien también sé muchas veces que lo que estoy comiendo me va a sentar mal pero me lo como sin culpa igual que si me como algo que es un dulce que tiene azúcar que sé que a mí me sienta mal y que además está fuera de la dieta me lo como saboreándolo y sin culpa y tengo ese momento para mí en el cual disfruto antes de comer de la pinta que tiene tranquilamente sin ninguna obsesión incluso sin la necesidad de hacerle la foto y eso mis compañeros de trabajo lo saben que yo tardo muchísimo más en emplatar que en hacer la foto la foto tarda unos segundos y en comer tardo también bastante solo ser la última y solo ser la última porque yo me paro cada cierto tiempo entre masticada y masticada porque como no soy capaz de masticar un pelín más despacio como mínimo no comérmelo todo de golpe y estar en 5 minutos con lo cual estoy consiguiendo hacer el tiempo que realmente tendré que hacer y ir acostumbrando a mi cuerpo poco a poco y también así cada vez estoy masticando más despacio con lo cual consigo visibilizar la comida comer conscientemente saber realmente que estoy comiendo pensarme mucho mejor los menús porque a la larga te tienes que pensar también los menús mejor porque eres más consciente de lo que comes de si te repites de si algo te sienta mal y estoy consiguiendo también comer más despacio por lo tanto mi estrategia para comer conscientemente me está surgiendo efecto bueno pues así son las cosas he parado 5 minutos y ahora a salir corriendo otra vez venga os veo la semana que viene no chau Gracias.